que tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo video pues de Skullgears vamos a finalizar esta pelea premiada mas castrosa del juego de momento en mi opinión ya que en serio dependes de la suerte de esta pelea premiada en serio es un fastidio ya que ya ya lo voy a finalizar ya a lo bueno pues vamos a darle gente vamos a darle hasta llegar a la meta de los puntos no queda de otra les digo la verdad pues ya lo había dicho si no grabara videos yo no jugaría esta pelea premiada porque no es divertido jugar que jugar random en serio ya que no se si a ustedes les ha pasado en esta pelea premiada ya que les da muchos buffos buenos a los rivales y a ustedes puros negativos es lo que me esta pasando a mi y ya estuvo suave gente me canse de ser buena onda les recomiendo si tienen a neuromante esta variante es la diosa en esta pelea premiada se la recomiendo mucho vamos a jugar que variantes son muy buenas en esta pelea premiada así que pongan atención y vamos a darle y otro detalle gente ya cambié mi foto de perfil de de mi youtube esta esa foto animada de mi cara real obviamente pues que dicen ah ya que todos los youtubers tienen su su rostro animado o algo así pues pues me dije vamos a ponerme eso y busque una aplicación de eso y y salió y así salgo yo en tema de los insum esta chido no me encantó y eso que fue gratis fue gratis les dije que esta variante la diosa en esta pelea premiada aquí no van a con esta variante no van a tener ningún problema con los buffos buenos o o negativos que les pongan esta variante te hace que las peleas sean justas es lo que tiene esta pengu neuromante y si me preguntan Miguel entonces vale la pena tener dos copias de ella si hasta les diría que tres esa variante te sirve en defensa y ataque ya les había dicho es muy buena gente y viene muy bien para estas peleas premiadas castrosas en serio es muy fácil es una caca esta pelea premiada sin ninguna duda así que para el próximo año estén preparados y tengan una neuromante en la mano ahorita no se preocupen vamos a seguir jugando con variantes que destacan mucho en esta pelea premiada y no van a tener ningún problema en pasárselo a malas que yo sé no 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 de que 100% los que yo sé más o menos en que variantes destacan aquí y que tenga obviamente ya les digo irá es muy justa esta variante así que tenemos que tienes y que no te hacemos daño así pues te lo borramos y órale es lo que hay de esta pelea de esta variante se las recomiendo mucho demasiado diría demasiado a neuromante para esta pelea premiada hasta diría que llegarían en una racha alta pues no te notifica pero checa mi canal siempre subo videos para que estén atentos gente siempre subo videos yo les aviso cuando me tomo un descanso o algo así si no les notifica pues pues chequen mi canal siempre subo videos o cuando no subo pues como se dice les digo pues les digo que no voy a subir videos voy a descansar y eso ya lo saben otra variante que destaca gente ladrón de navidad esta variante destaca mucho es la mejor pingruel del juego digo la pingruel si claro es la mejor peacock del juego se la recomiendo mucho que la suban y tener hasta dos copias de ella yo no la uso gente porque ahorita no la quiero usar a la peacock porque dirán porque quiero tener dos cerebelas antes de usar las peacock y eso si les recomiendo llevar esta y fíjense que estadísticas vaya belleza de block poster déjenme subir la nivel 9 vamos a darle así gente esta variante también destaca mucho en esta pelea premiada la peor pelea premiada del mes del juego ahorita de momento ya miren así no ganamos nosotros buffos negativos eso si se borran nuestros miren ya chetades que suerte de principiante que suerte no hay pedo ahorita le cambiamos esos buffos buenos a negativos a ver me da una pena borrarme los buffos buenos gente así que vamos a resistir un poco eso si gente no me sé tantos combos de ella no esperen mucho de mi que cabrona eso si aquí las valentine no sirven mucho que tengan de apoyo me refiero que puede pasar eso ya vieron y el bode está hecho para que pase eso ya miren está diseñado no te voy a borrar el efecto negativo no aquí si te lo voy a borrar bueno ya te lo borras es tú misma bien porque me morí bueno hay que tener cuidado gente vamos a hacer esto ah cabrón hay que relevar ahora le gana mi parazo destaca mucho también cualquier parazo le destaca mucho les se las recomiendo para esta pelea premiada también ahí está ya saben que parazo es la variante más balanceada del juego ya que ella puede ganar precisión y inmunidad es una de las cosas muy buenas de parazo por eso me encanta demasiado demasiado por eso les digo que es la variante más balanceada en ataque no en defensa el defensa es terrible eso si es terrible la la parazo igual pico ok ya que hace puros ataques digamos sprintando ahí está es lo malo gente que usamos block poses y se nos borra los buffos buenos es lo malo no importa que nos borramos el buffo negativo ahí está ah cabrón se alcanzó vamos vente para acá hija vamos a hacernos somos inquebrantable gente así que hay que aprovecharlo ahí está igual no hay pedo listo adiós mundo cruel que cabrona se pasó de lanza así se borra ese bien si quédate ahí te haces daño un 3% cada rato ahorita vamos a usar otra vez a la peacock pero en manera diferente ya que no vamos a usar mucho los block posters ahorita van a ver como es mi manera guarra de usarla y quiero usarla en un futuro a las peacock por eso no les traigo gameplay de peacock porque quiero usarla de esa manera ahorita ustedes lo van a experimentar eso si vamos a arriesgarnos un poco vamos a llevar esta cerebel de todos ya les dije que esta valentine no sirve casi de mucho en apoyo aquí en esta pelea premiada así que nos podemos dar el lujo de llevar otra cosa eso si vamos a cambiarnos todo esto si son viejos del cana ya vieron este combo no vamos a usar el imbloqueable así que vamos a quitarlo vamos a quitar la pistola también no nos sirve así así gente vamos vamos a ver si tenemos equipada valentine si vamos a darle esta manera es una manera muy muy buena de jugarla y muy divertida ahorita van a ver vamos a echalo para allá vamos a ponerle la inmunidad echalo para allá porque no nos va a dejar ya ven obviamente viene mejor con la hasta para allá hija ahí está es una manera muy guarra de usarla a la peacock es mejor con dos cerebelas arlequín ya ven miren pobrecita ya ven es una manera muy guarra de usarla pero ya nos morimos ahí está te alcance adiós ya ven es otra manera de usar a la peacock adiós dije que adiós ahí no muere la cabrona ya muérete ya ven como les digo que el juego está como apañado luego luego le da otra vida o lo hace inmortal por un breve de tiempo es lo que no me gusta esta pelea premiada es pura casualidad habiendo muchos buffos buenos y le dan eso en ese momento es que es un es muy absurdo ala tiene la joker en shiny bien se ve muy bonita en exótica ese ese jajas el bromas el bromas de dicián a ver si esta cabrona no me mata justo le da un buffo muy bueno negativo para nosotros mira ya no se va a poder mover eso si hay que tener suerte que se carguen al instante los buffos siguete cubriendo ya nos prohibieron los los buffos adiós es buena usar este combo se hace más efectivo teniendo dos arlequines pues se les digo que me quiero esperar y van a ver que que bestia es esa pico que cuando tiene esas dos cerebelas de compañera a ver otra variante que destaca ya les dije que las parasol destacan mucho cualquier parasol igual este quien más furias fantasma no no tanto destaca es es son las únicas que me sé gente de cuáles variantes destacarían aquí diva momificada puede ser que destaque mucho aquí también puede ser obviamente esa variante no tiene ataque tanto ataque vamos así gente esas son mis tres variantes que me sé que son muy buenas también oxidada es muy buena aquí es más la vamos a calar además de llevar al bewolf vamos a llevar a la oxidada voy a llevar esta variante por si las moscas a la parasol así que vamos a ponernos oxidada es otra variante que destaca muy bueno pero nada más lo malo de ella es que nos vamos a comer los buffos negativos nosotros eso sí pero que le quitamos los buffos buenos al rival eso sí eso es muy bueno oxidada es otra variante muy buena en esta peor pelea premiada del mes vamos a darle justo le hacemos counter a las risos geniales es que ya ven que no es casualidad eso ya ven vaya pendejada nos dan justo nos hacen inúter a la a la ping hay que ser cabrón ese como saben que aquí destaca mucho se la ponemos ya ven la absurdez de esta pelea premiada no miento que es que el juego le da siempre las cosas buenas al rival y lo raro es de que cargan muy rápido el imbloqueable eso si es muy raro o andan muy espameros que pedo ya ya les quitamos el inqueblantable este ahí está no importa vamos a cambiar a la parasol para que la matemos de una vez por todas y no reviva nadie listo falta poco gente ya falta poco a fin tiraremos a la basura esta pelea premiada y hasta el próximo año adiós diría adiós la peor de todas esta pelea premiada es un asco me hizo repetir la pelea premiada como cinco veces ya enina que ciudad muy buena adiós no que tienes furia te la quitamos no hay pedo no este matamos ah no no te mueres te ponemos cinco sangrados ya no gana nada de buffos buenos todos se lo estamos cambiando en sangrados adiós ya ven otra otra rota que está en esta pelea premiada muy buena variante otra que podía destacar un poquito sería la gata negra obviamente gente la gata negra donde estás gata negra esta va a ser la última pelea creo ya para finalizar esta la peor pelea premiada que he visto de momento bueno hay otras gente pero esta me hizo enojar como no tienen idea en serio no como no tienen idea a ver gente en estén atentos porque va a haber doble video vamos a jugar el o sea horn la copia de celda digámono voy a traer otro capítulo ya que ando muy emocionante el juego llevo como 10 horas jugándolo y todavía no me lo paso llevo de porcentaje de progreso llevo el 50% fíjense tan largo es el juego muy bueno vamos a ver pues gente aquí también destaca mucho listo ah ganamos un buen buffo eh y también lo tiene esta cabrona chingao ah cabrono no me lo esperaba ando muy manco gente perdón es que no he jugado con miss fortune ya llevo como una semana así que una disculpo una vez se los digo mira y la matamos al instante pero ya murió ahora si o listo gente también puede venir muy bien la otra variante de de miss fortune la de la de viento de oro esa variante puede estar reiniciando los buffos negativos del rival y eso es muy bueno también se las recomiendo mucho esa variante si quieren la calamos vamos a calarla para que vean también esa variante destaca mucho aquí eso si nos comemos los buffos negativos en lo malo vamos a ver crimen y lamido se llama última pelea gente puede ser la última eso si si nos ponen un efecto negativo muy gacho pues con los blowposses lo quitamos de una vez sin pensarlo vamos a darle última partida gente esta pelea premiada ya hay que tirar a la basura a ver ya saben que mi esta miss fortune la tengo al 100% de de prestigio así que viene muy bien bien a ver a ver a ver a ver déjate pegar hijo muy pronto lo hice mira aquí ganó un efecto negativo un buffo bueno que no me agrada se lo quitamos no hay problema muy pronto escando muy manco con miss fortune se vieron esa gente buen combo muy bueno se vio muy profesional he estado practicando bueno ya no en esta semana pero cuando estuve practicando estuve experimentando con combos de miss fortune y vieron ese resultado a veces me salen combos sincronizadamente y esta muy bien me encantó ese ese combazo listo gente ya adios adios y quien lo va a jugar es tu madre porque yo no órale vamonos vamonos ya lo siento ya no aunque me des un por 5 ni por nada no te voy a dar ni madres no voy a jugar ni madres pues espero que les haya gustado gente si es así pues denle like y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido pues ya vieron mis recomendaciones de que variantes pueden usar las que yo sé ustedes comentenme en los comentarios que variantes ustedes me recomiendan a la gente porque ya a mi ya no porque ya me la pasé pues bueno gente adios más al rato gente subiré más otro video del osear horror del nuevo juego que subí para que le den apoyo porfa adiós gente adelante Gracias.